Bueno, pues lo que vamos a revisar el día de hoy era a continuación lo siguiente, y esto es que deseamos en la mañana que los sinónimos y los pronombres nos iban a permitir modificar las palabras que habíamos encontrado en nuestras fuentes, que habíamos seleccionado a través de ideas principales, y que quizás si nosotros nos dedicáramos a transcribir la información que obtuvimos, nos percataríamos de que en varias de las oraciones vamos a encontrar la palabra, por ejemplo, en mi caso, en mi tema voy a encontrar, tomando referencia de mis ideas principales, en varias ocasiones la palabra dengue, para que no se repitiera la palabra. Decíamos que debemos de hacer uso de estos dos recursos, y entonces lo primero que íbamos a hacer era identificar cuántas veces había, cuántas veces se repetían estas palabras, para yo después organizar mi información con apoyo de un esquema, y poder hacer entonces ahora un buen trabajo sin toda esta cantidad de palabras iguales, ¿ok? Entonces, aquí en nuestro libro, en la página 41, nos ponen un ejemplo sobre el tema que ellos están abordando ahí, que es el género referente a la participación que tiene el hombre y la mujer dentro de la sociedad, ¿verdad? Y viene aquí cómo es que ellos, esta palabra que identificaron en un solo párrafo, dos veces la palabra género, ellos quieren buscar otras alternativas, pues para evitar que se repita el término o por consiguiente utilizar los pronombres y sustituir esta palabra para evitar que sea como muy, 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 como les explico, que las palabras no se vean muy, pero muy, muy repetidas dentro de nuestra información, ¿verdad? Bueno, luego dice por ahí en nuestro libro, página 40, 41, esta es la 41, que verifiquemos con qué contamos para elaborar ahora sí lo que es la selección de la información para incluir en nuestro cartel. Ya seleccionamos la información que creemos importante. Ahora, toda esa información no va a caber en mi cartel, porque acuérdate que estoy haciendo un cartel, no una lámina de exposición. Y en mi cartel debo de incluir imágenes y letras, pero no escribir toda la cartulina llena de letras, sino que buscar un equilibrio entre imagen y texto. Entonces dice, verifica que tengas la ficha en donde seleccionaste tu tema, por qué es que lo seleccionabas y las preguntas. Por eso fue que se te pidió que tuvieras a la mano las siete preguntas que ibas a tomar en cuenta para investigar este tema. Los textos que seleccionaste, sus ideas principales y las notas a las preguntas que responden. La tabla con las respuestas a las preguntas que encontraste. Que tomes en cuenta la comparación del contenido de los textos, el punto de vista de los autores o la opinión de los autores y listo. Ahora sí dice, vamos a trabajar con lo que es el resumen obtenido de nuestra información, apoyándonos con un esquema o con un organizador gráfico, ¿verdad? En este caso tenemos en el libro, página 42, este cuadro sin óptico. Fíjate bien, acuérdate que vamos a iniciar por poner en esta parte el nombre de nuestro tema, ¿ok? Dengue. Y luego, estos son los subtemas o los subtítulos que vamos a incluir en nuestro trabajo. También se derivaron de la lista de preguntas que hicimos, ¿sí? Que fue por eso que en mi tablita yo puse la pregunta y luego abajo, por ejemplo, puse qué es el dengue y puse en la parte de abajo término. Y luego después, ¿cómo identifico que soy, que yo me contagié de dengue, verdad? Síntomas. Busco un subtema. Aquí está, puede ser subtema o puede ser la pregunta como tal. Aquí hay tres preguntas. Y luego vuelvo a abrir mi llave y agrego la información que respondió a la pregunta, de acuerdo a la selección que tuve en los textos. Aquí está. Aquí está. Y si de estas se desprenden más, todavía más, más información, vuelvo a abrir otra llave y vuelvo a abrir otra llave. Por ejemplo, en este caso, ¿qué son los roles de género y qué efectos tienen? Los roles de género son normas de conducta que indican lo que se espera de una mujer y de un hombre. Estos roles están muy estereotipados por lo que y se organizan o se clasifican en dos. ¿Por qué están estereotipados? Inciso A, porque fortalecen las diferencias entre los hombres y las mujeres. Inciso B, porque provocan la discriminación de género. Y luego dice acá, también estos roles están muy estereotipados por lo social debido a la participación en las diferentes actividades que deben de llevar a cabo tanto hombres como mujeres. En verdad, es como organizar la información en el tema, en el subtema y los derivados. Así es que vamos a elaborar nuestro cuadro sinóptico. Tema, ideas principales, respuesta. Esa respuesta se organiza en dos partes. Se vuelve a abrir otra llave y se vuelve a abrir otra llave. Acuérdense que además es el organizador gráfico más fácil porque de cierta manera tú transcribes toda la información más sencilla sin tener que hacer recuadros, flechas. O sea, únicamente pones las llaves y puedes completar la información. Por ejemplo, puedes poner información más amplia en comparación a lo que es el cuadro conceptual, que solamente sería guiarse como aquí en palabras clave. Ese era todo el trabajo del día de hoy. Entonces, el lunes vamos a continuar ya con la elaboración de nuestro cartel, por lo que debes de tener a la mano ya imágenes, toda tu información lista y si te es posible ya la cartulina, las hojas, colores y todo lo que requieres para elaborar tu cartel. Entonces, nos vemos el lunes. ¡Gracias!